¿Vas a salir? Sí, he quedado con Eduardo. Pasar a buscarme, ¿por qué? ¿Necesitabas algo? No, por si quería salir a dar un paseo. Necesito quitarme de la cabeza la visita a la cárcel. Bueno, no sé, ¿si quieres venir con nosotros? No, no, no te preocupes. Sí, solo es por despejarme un poco. Quizá dé una vuelta y me meten al cine. No me puedo creer que estés así porque a Beltrán no le hayan dado la libertad. No, no es por eso, pero... Es deprimente ver lo solo que está. Bueno, él se lo ha buscado. Sí, eso es verdad. Tendrías que haber visto la cara que ha puesto cuando le he dicho que María sabía que estaba detenido. Me imagino que se habrá sentido como un perdedor. Sí, hemos estado hablando y... La verdad es que me ha hecho pensar en un error que cometemos a menudo los hombres. Tú no tienes nada que ver con Beltrán. No, 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 a ver, tú has sido un marido estupendo y eres un padre maravilloso. Sí, pero siempre he antepuesto mi carrera a todo lo demás. No te equivoques. Tú has antepuesto tu vocación, pero jamás has abandonado a tu familia por querer ser un buen médico. Bueno, hubo una época en que mi hija me necesitaba y no estuve por ella. Pero de eso hace mucho tiempo, Abel, y lo solucionaste. Y fíjate, mañana mismo va a empezar a trabajar contigo. Está de prácticas. Cuando acaben las prácticas, volará. Y entonces, no sé cómo acabaré yo. Por Dios, Abel, ¿qué te pasa? ¿Estás muy negativo? No, no estoy negativo, estoy siendo realista. No quiero acabar mis días solo, como Beltrán, sin que nadie me apoye. Ya. Supongo que esto tiene que ver con la conversación que tuvimos ayer sobre Estefanía. Me equivoco. Este es otro ejemplo de lo que te estoy diciendo. No quiero hablar con mi superior porque tengo miedo que eso perjudique mi carrera, pero Estefanía no se merece esto. Bueno, pues habla con él y cuéntale la verdad. ¿Tú crees que debería hablar con él? Sí. Pude perder mi trabajo. Bueno, pero al menos él verá que tú eres un hombre honesto. Y en cualquier caso, tú te quedarás con la conciencia tranquila. Es curioso que hayamos llegado a esta conclusión gracias a Beltrán. Gracias. Hola, me gustaría hablar con el general Muñoz León. Soy el capitán Saez de Abascal. Sí, claro, espero. Gracias.